Con mucha ternura y mucho amor Jamás pensé que así tan fácil tú me fueras a olvidar Si nuestro amor era lo único en la vida ¿Por qué te fuiste mi vida? Dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste si sabías que te amaba? Si mis caricias y mis besos yo te daba Sin medida Dime, dime, dime ¿En qué otros pasos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida Raúl Estinosa, observando en un civil México lindo Lisset Floriano y César David Alexandre y Alejandric López Jamás podré en otro lecho olvidar tu suave piel Tus ojos negros y tus labios con sabor a miel No lo consiguiré No sé por qué Tú te marchaste y no lo quiero averiguar Si yo te amo a pesar de tu abandono Y si regresas Te perdono Dime, 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 dime ¿Por qué te fuiste si sabías que te amaba? Si mis caricias y mis besos yo te daba Sin medida Dime, 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 dime ¿En qué otros pasos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida Mujer querida Dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste si sabías que te amaba? Si mis caricias y mis besos yo te daba Sin medida Dime, dime, dime ¿En qué otros pasos yo podré curar la herida? Que tú has dejado simplemente aquí en mi alma Mujer querida 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 Mujer querida